Yo empecé a estudiar mandarín cuando tenía 14 años, empezó prácticamente de forma al azar, o sea no sabía qué estudiar, tenía la oportunidad de estudiar otro idioma pero no sabía cuál, entonces la primera opción que tenía la posibilidad era mandarín, entonces empecé y lo que no pensé fue que desde la primera clase me gustó bastante. Su admiración por la cultura china y su idioma convirtieron a Eric Ostorga en el ganador del concurso Puente Chino Universitario 2017, una competencia organizada por el Instituto Confucio de la UCR y la Embajada de la República Popular de China. En el concurso participan estudiantes universitarios de 18 a 30 años, quienes demuestran su conocimiento del mandarín con un discurso y un acto cultural. Para la parte de la prueba de habilidad lingüística tiene que ser buena pronunciación, que tenga habilidades en oratoria y también que hagan un discurso sobre una temática muy específica que en este caso es Mi Sueño Chino. El ganador de esta 16ª edición obtendrá una beca para estudiar en China y la oportunidad de competir en el concurso internacional Puente Chino 2017 en el mes de julio. Poesía, canciones y Kung Fu Chino fueron algunas de las demostraciones artísticas de los concursantes de este año. El primer premio fue para Eric Ostorga. Él presentó un Juego de Sombras, un espectáculo popular de la cultura china. La historia que conté era de un anciano que tenía el sueño de mover dos montañas. Sin embargo, un vecino, todos los vecinos le decían que él no podía hacerlo porque ya tenía una edad muy avanzada. Sin embargo, como los dioses se dieron cuenta del ánimo que tenía él para hacerlo, entonces decidieron ayudarlo y quitar las dos montañas de su casa. Entonces, la idea es que a pesar de todas las dificultades que uno tenga, siempre va a recibir la ayuda de alguien. El segundo lugar fue para Ángelo Soto Quesada con su presentación de canto. La presentación, al inicio no sabía qué quería hacer o qué iba a hacer, entonces tenía como un rato de estar escuchando una canción en mandarín, de hecho, que se llama Wobuyao Tsai Bila, que es como no quiero ser juzgado, una cosa así. Pero tiene un contexto como más romántico. Entonces, eso fue lo que hice, canté esta canción, es una canción en mandarín. El concurso Puente Chino 2017 forma parte de las actividades que se realizarán durante el 2017, en el marco de la celebración del décimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Costa Rica. ¡Gracias!